La inseguridad afecta a barrios locales de Cereté. Según testigos oculares, un habitante del barrio El Quemado en el corrimiento y el retiro de los indios resultó víctima del robo. Unos ladrones armados le perpetraron un hurto en su tienda. El afectado pidió omitir su identidad por seguridad. Es muy triste la situación de seguridad que estamos viviendo hoy aquí en el municipio de Cereté. Una de las comunidades bastante afectadas ha sido la nuestra, aquí en el barrio El Quemado y barrio Leticia, en la cual, si te diste cuenta, tuve un hurto de mi moto. En estos días también hubo un atraco a un gran amigo líder, también cívico, lo atracaron en la tienda, le robaron todo su sistema económico que había hecho el día y fuera de eso se le llevan cuatro celulares. También atracaron a unos ingenieros de Electricaribe que viven aquí en el sector San Joaquín. Le pedimos a Secretaría de Gobierno que nos tenga, aumente el pie de seguridad en nuestra comunidad y que exija más seguridad para nuestra comunidad. Los hechos se registraron a pleno día. Tras lo anterior, los habitantes piden más vigilancia por parte de la policía en esta parte de Cereté.